Si hay una rata gigante adentro... ¿Qué cosa? Sí. Es que puede ser peligrosa la rata. A estos portraferos. Tú deberías estar aquí, no yo. Se les viene la noche. Ya que estamos aquí, creo que es un buen momento para arreglar. ¿Qué pasó? Mamá, está bien, está mal. ¿Dónde está? Está detenida en la fiscalía. ¿Qué? Más emocionante, los otros concha. Yo tengo que recuperar a Josephine, mi amor. Stop, por favor, no quiero hablar más de ese tema. Ni una sola palabra, papá. Joseph, escúchame, por favor. Mañana, inmediatamente después del Fondo y Sitio, por América.